Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con el manejo del paciente con compromiso renal cirrótico. Hay una gran discusión en este momento si el término de insuficiencia renal aguda debe prevalecer o hay que cambiarlo. Quienes están en desacuerdo con este término piensan que es un término muy estático, que habla de como que no hay salida, mientras que prefieren el acute kidney injury o daño renal agudo, como es la traducción en español, en los pacientes cirróticos, porque es más dinámico y en general está planteando que hay alternativas. Quisiera plantear primero el escenario clínico en el cual nos enfrentamos todos los días a pacientes cirróticos con compromiso renal. Este es un señor de 58 años que tiene un diagnóstico de cirrosis por alcohol, que ha presentado encefalopatía, ha presentado asitis, tiene un child C con un MEL de 16 y que está en lista de espera para trasplante. Este señor ingresa al servicio de urgencias, se documenta una asitis moderada, se estudia su líquido asítico y no se documenta peritonitis bacteriana espontánea y tiene un laboratorio en que llama la atención que tiene una creatinina de 1.1 con un sodio de 129, leve elevación de las bilirubinas y leve alteración del INR. Recibe su tratamiento con paracentesis más albúmina, diuréticos, el paciente egresa y regresa a las cuatro semanas a urgencias porque ha comenzado a presentar encefalopatía leve, su asitis volvió a reproducirse, le suspendieron los diuréticos y le iniciaron lactulosa por la encefalopatía inicial y cuando es revisado en urgencias se encuentra que tiene una creatinina de 2.2 que tiene un parcial de orina normal con una ecografía renal normal. Entonces lo que pretendo hoy en esta charla de 20 minutos es, sabemos que este paciente tenía una creatinina que podríamos considerar normal, eso es discutible, un mes antes y que se altera, se aumenta su creatinina y entonces lo que pretendemos es, es una injuria renal aguda o un daño renal agudo, cómo podemos diferenciar los tipos de compromiso renal en el paciente cirrótico. Sabemos de todos modos que el daño renal agudo es muy frecuente en los pacientes hospitalizados, que es un predictor de muerte tanto pretrasplante como post-trasplante y sabemos que el compromiso renal evidentemente ingresó a un score pronóstico muy importante que es el MEL score y que nos habla del riesgo de morirse de los pacientes en los próximos 90 días en la lista de espera y que es un criterio de priorización o de asignación en la lista de espera. Sabemos también que el compromiso renal se correlaciona con la nefrotoxicidad post-trasplante con relación a los inhibidores de calcineurina y sabemos que el hecho de tener un daño renal aguda aumenta el riesgo de insuficiencia renal crónica posterior y además, dependiendo de la causa, como lo vamos a comentar, se compromete también la sobrevida de los pacientes. El compromiso renal es claro en esta diapositiva donde observamos sobrevida contra años que a mayor elevación de la creatinina hay mayor riesgo de morirse de los pacientes y que este riesgo de los pacientes es tan importante de morirse que, por ejemplo, cuando tenemos el diagnóstico de un síndrome hepatorrenal, a 50% de los pacientes están muertos a 15 días y la mayoría a tres meses o si tenemos un síndrome hepatorrenal tipo 2, la mitad de los pacientes están muertos a los dos, a los seis meses, el 50% están muertos, de tal modo que el compromiso renal es vital, el manejo para alterar el riesgo de sobrevivir, de morir de estos pacientes. Recientemente, en este estudio, se mostró que si comparamos los pacientes que tienen un compromiso renal previo, cirróticos, por una nefropatía crónica o que hacen un evento agudo, ya sea hipovolemia o un compromiso renal secundario a la infección o el síndrome hepatorrenal, este estudio fue planteado inicialmente en el año 2006 cuando se consideraba que tener infección lo excluida de la definición de síndrome hepatorrenal, pero lo interesante es que los pacientes nefrópatas crónicos, cirróticos, tienen un riesgo de morirse de a 90 días del 70%, mientras que si tienen un compromiso renal por hipovolemia, por infección o no por hepatorrenal, puede llegar hasta ser del 15 o del 30%, eso podría sugerir que los cirróticos con compromiso renal crónico no tienen tanto riesgo de morirse como los cirróticos con compromiso renal agudo y que probablemente no sería justo priorizar a estos pacientes en la lista de espera por su valor de la creatinina. Entonces, en este caso clínico de este paciente que tiene un compromiso renal, ¿cómo definimos si tenemos un daño renal agudo en un paciente con cirrosis? Siempre se ha hablado y es tradicional definir el compromiso renal como una elevación de la creatinina más de 1.5 miligramos por decilitro o un incremento en la creatinina mayor del 50% de su creatinina basal. Pero la dificultad que tenemos es que en la práctica clínica encontramos muchos pacientes que tienen ya compromiso renal sin alcanzar el valor de 1.5 de creatinina. Y los nefrólogos son los que más han peleado con relación a esta definición por las limitaciones que tiene la creatinina y particularmente en los pacientes cirróticos. Recientemente, un grupo internacional de nefrólogos, hepatólogos, etcétera, americanos, cambió y propone que es la reducción abrupta en 48 horas de la función renal que se manifiesta por un aumento de la creatinina de 0.3 miligramos o un aumento del 50% o más en un periodo de o una diuresis menor de 0.5 durante más de 6 horas. Pero sigue siendo la creatinina el elemento fundamental dentro de la evaluación. ¿Y cuál es el problema que tenemos con la creatinina? ¿Que no distingue causas? Fundamentalmente uno quiere saber si ese paciente tiene un daño funcional o un daño estructural. La creatinina no sirve para eso. Se presenta una paradoja en que es un buen marcador de pronóstico y hace parte del MEL, pero no es un mal marcador de función renal en los pacientes cirróticos por estas características que mencionamos acá. Depende del peso, de la raza, de la edad. Sobreestima la tasa de filtración, particularmente en pacientes cirróticos que son destutridos hasta un 50% y da falsos niveles con bilirrubina. Puede ser interferida su lectura con algunos medicamentos como el trimetropin sulfa, etc. De tal modo que este no es perfecto. No hay un mejor marcador que nos oriente a nosotros sobre si hay compromiso renal o no. Y generalmente cuando llega a 1.5, probablemente está comprometido a más del 50% de la función renal. El problema es que las estrategias que se han usado, las fórmulas de estimar la tasa de filtración glomerular, como el MDR o el Crocov, se necesita un paciente estable. La depuración de creatinina en un paciente cirrótico es muy difícil. Están encefalopáticos, tienen tendencia a retener, a disminuir su volumen diurético, por su asitis, por su retención de agua y sodio. Entonces se ha hablado que así como hay troponina, para saber que hay una injuria cardíaca, se ha estado buscando cuál podría ser el marcador de injuria renal. Tal vez la cistatina se perdió mucha autoridad, pero hoy hablamos de la interleuquina de 8 y tal vez el N-gal. El N-gal tiene la ventaja de que sí permite, aún en cirrótico, diferenciar entre si hay una lesión estructural o de una lesión funcional. Y en los cirróticos, que muchas veces tienen compromiso, tanto funcional como estructural, los niveles de N-gal, por encima de 430, se correlacionan muy bien con lesión estructural, como por ejemplo una necrosis tubular aguda. De tal modo que el futuro en este campo es en la búsqueda de esos biomarcadores renales que nos permitan definir tempranamente qué paciente tiene un compromiso renal estructural. Decía yo que el problema de la creatinina es que tiene un peso muy importante en el MEL y esto ha hecho que aumente la frecuencia de trasplante de hígado-riñón. Bueno, si vemos por ejemplo en este caso, un paciente que tiene INR de 1, 2.9 bilirrubina y 0.6 de creatinina, que es igual a 1, o un paciente que tiene 2.9 y 1.5, vemos que el MEL se aumenta un 50% y algunos cuestionan si realmente eso es justo o no, válido o no. ¿Cuál es la fisiopatología del daño renal agudo? Por ejemplo, sabemos que en el paciente cirrótico, cuando se aumenta la presión portal, se altera la permeabilidad gastrointestinal, congestión gastrointestinal, hay traslocación bacteriana y hay liberación de citoquinas, formación de óxido nítrico que produce vasodilatación del lecho esplácnico. Y esta vasodilatación disminuye el volumen efectivo, de tal modo que lleva a que se activen los sistemas vasoconstrictores, renina, angiotensina, simpático, endotelinas y los sistemas antiduresis, contribuyendo entonces a reabsorción de sodio, a reabsorción de agua y formando asitis por esos dos mecanismos. Cuando esta situación persiste en el tiempo, normalmente por esa vasodilatación se produce un estado hiperdinámico con un corazón que aumenta su trabajo y aumenta el índice cardíaco, pero llega un momento en que se produce una disfunción cardíaca, la cardiomiopatía del cirrótico, que hace que se produzca una vasoconstricción renal tan importante que compromete la filtración glomerular y lleva entonces al síndrome pato-renal. De tal modo que la asitis, la hiponatremia, el síndrome pato-renal, hacen parte de la misma enfermedad diferentes espectros de compromiso. ¿Cómo diagnosticamos el daño renal agudo en un paciente cirrótico? Sabemos que el 70% de los pacientes tienen un compromiso de hipoperfusión, el 30% tiene compromiso renal intrínseco y el 1% es un compromiso porrenal. ¿Cómo sabemos entonces? Lo primero que hay que hacer es evaluar la respuesta al volumen. Y lo vamos a comentar más tarde, no es con solución salina. Ya está muy claro que a esos pacientes hay que mejorar el volumen con albúmina. Si responde que sucede en el 66%, tenemos un paciente con un problema de una insuficiencia renal o un daño renal por hipovolemia, que puede ser secundaria a problemas sépticos, hemorragia gastrointestinal, diarrea, diuréticos, antiinflamatorios o medio de contraste. Y si no responde durante dos días a la infusión de albúmina, entonces tenemos un caso de síndrome pato-renal, que es uno de cada tres, que puede ser o tipo 1 cuando alcanza una creatinina mayor de 2.5 o elevaciones por encima de 1.5 en pacientes de síndrome pato-renal tipo 2. Pero la dificultad es si este paciente tiene un hepato-renal que se comporta como pre-renal o tiene un daño intrínseco muchas veces, tiene una necrosis tubular aguda, que puede ser secundaria o una patología renal. Por ejemplo, los cirróticos por alcohol pueden hacer nefropatía por IGA, la diabetes, la necrosis tubular aguda asociada a problemas de choque, sangrado, o uso de aminoclucócidos o una nefritis intersticial por medicamentos. Entonces, insistir en que es fundamental en estos pacientes, el manejo, la respuesta al volumen, nos va a orientar hacia dónde vamos con estos pacientes. Si llegamos a la conclusión que no hay una respuesta al volumen, entonces tenemos un síndrome pato-renal. Ya hablamos de que es mandatorio para hablar de pato-renal, y lo ve uno en una práctica clínica, que no puede usted hacer el diagnóstico si no tiene asitis. Debe tener una tasa de filtración por encima de 1.5 con las limitaciones que hemos, la creatinina de 1.5 con las limitaciones que hemos comentado, y en general, los nuevos cambios siguen insistiendo, aunque algunos lo cuestionan, que para hablar de pato-renal tipo 1 debe haber por lo menos una creatinina mayor de 2.5, en menos de dos semanas. Ausencia de choque, ausencia de uso de medicamentos nefrotóxicos, un parcial de orina que no muestre proteinuria o hematuria, y la falta de respuesta a la interrupción de los diuréticos y a la expansión de albúmina, un gramo por kilo por día por dos días. Entonces, ¿cómo manejamos si hay un síndrome pato-renal? Sabemos que la curación, pues indudablemente es el trasplante hepático, porque elimina el problema, la cirrosis. Pero mientras esto llega, hay muchas alternativas que se usan. El TIPS para manejar la hipertensión portal, el uso de vasoconstrictores para manejar esa vasodilatación del lecho esplácnico, el uso de albúmina para mejorar la disminución del volumen efectivo o ya ha establecido el síndrome pato-renal, probablemente la terapia de reemplazo renal. Me voy a referir fundamentalmente a la prevención, las drogas vasoconstrictoras, los procedimientos dialíticos. Y sabemos que prevenimos el daño renal si tratamos la depresión de volumen, ya sea porque por un uso excesivo de los diuréticos, vómito, diarrea o control de la hemorragia, evitar drogas nefrotóxicas en los cirróticos, aminoclucócidos, AINES, inhibidores de enzima convertidora o uso de contraste endovenoso y reconocer y tratar la infección. Porque sabemos que la infección libera citoquinas que aumenta la vasodilatación del lecho esplácnico y compromete el riñón y se considera como parte del síndrome pato-renal. En muchos centros, hasta el 40% de las causas de compromiso renal están directamente relacionadas con infecciones. ¿Sirve o no sirve la albúmina ponérsela a los pacientes? Este meta-análisis publicado recientemente muestra, compararon, por ejemplo, para prevenir la disfunción post-paraséntesis, se encontró, compararon, contra otros expansores de volumen, como los que usamos, el dextrano, que me acuerdo, la solución salina que se usaba antes, se observó que la albúmina, esto es un meta-análisis que muestra, esto es albúmina, y muestra, el diamante está al lado protector de la albúmina, muestra que usar albúmina disminuye el riesgo de síndrome de disfunción post-paraséntesis de un 73% a un 17%. La solución salina y los otros expansores también mejoran, pero no en la misma forma que la albúmina. Y mucho más interesante, muestró que tiene impacto sobre la mortalidad de este mismo meta-análisis y que disminuye la hiponatremia. Algunos piensan que la albúmina probablemente no está relacionada con, solamente es un repleta volumen y altera sobre la función, actúa sobre la función oncótica, se piensa que tiene otras funciones biológicas, como antioxidante, como mejoría de la difusión endotorial que acompaña al cirrótico, y por eso tiene mejores resultados que la solución salina. Con el uso de vasoconstrictores. ¿Cómo optimizar esa terapia vasoconstrictora para mejorar el volumen plasmático efectivo? Uno, siempre hay que usar albúmina. Este es un trabajo en que estuvo el doctor Ortega, que mostró que cuando se usaba vasoconstrictor y albúmina, descendía la creatinina más rápidamente cuando solo se usaba el vasoconstrictor. Segundo, hay que comenzar temprano. Cuando usted tiene, hay que actuar tempranamente, porque sabemos que el uso de terlipresina más albúmina, la respuesta mejora cuando usted comienza antes de que la creatinina llegue a tres. Y fíjate que la respuesta, cuando está por encima de cinco, es muy mala. Tres, hay que evaluar la presión arterial media. En este estudio se observó que los pacientes que respondieron a la terlipresina, los respondedores, se veía que aumentaba la presión arterial media. Y si usted no mira un cambio en la presión arterial media, preocúpese. Probablemente ese es un paciente que va a fallar. Probablemente la presión arterial media está directamente relacionada con ese estado hiperdinámico de los pacientes. Y el riñón se va a mejorar si estamos actuando sobre esa vasodilatación del lecho esplácnico. ¿Qué otras opciones tenemos? El Prometheus, disponible en nuestro país, este estudio de Helios, publicado en el 2010, mostró que cuando se… o sea, en pacientes con síndrome hepatorrenal, este fue un estudio que comparó pacientes en acute chronic liver failure, miró si la terapia estándar o terapia estándar más Prometheus. Y mostró que no mejoraba la sobrevida. Pero sí se observó que en el grupo de 70 pacientes, miró que a 30 días, 28 días, no hubo diferencia significativa, pero a 90 días disminuyó, mejoró la sobrevida un 36%. De tal modo que cuando tenemos un síndrome hepatorrenal y un trasplante hepático, hay que considerar el trasplante hepático. Porque en esencia esto es un trastorno funcional. Dar prioridad para el trasplante a través del MEL. Hay que iniciar terlipresina y albúmina endovenosa. Hay que usar terapia de reemplazo renal si no hay respuesta a los vasoconstrictores, si no somos capaces de bajar más de un 25% la creatinina después del uso de dos o tres días. Y usar el trasplante combinado solo en caso de hemodiálisis prolongada 6, 8 o 12 semanas que no está definido. Quisiera terminar con este algoritmo. Si yo tengo un paciente con cirrosis y una injuria renal aguda por una creatinina mayor de 1.5 veces del valor basal. Lo primero que tengo que hacer es suspender diuréticos, lactulosa, vasodilatadores, drogas nefrotóxicas, investigar e iniciar tratamientos si hay infección, hay que concentrarnos en eso, pérdida de líquidos o sangre e iniciar albúmina endovenosa a un gramo por kilo. Si hay mejoría en la creatinina, continuar la terapia. Si por el contrario tiene una historia de choque escéptico, hipovolémico o nefrotoxinas o uso de medio de contraste, hay que pensar en la necrosis tubular aguda, limitaciones, hay que hacer un parcial de orina, pero generalmente sobre esto hay dificultades si vemos cilindros granulares, cilindros de las células epiteliales en orina que puedan sugerir daño tubular y la esperanza está en estos biomarcadores en orina como el nagal. Si no hay respuesta a la creatinina y no hay cilindros, a veces es difícil la interpretación de eso en los pacientes con bilirubinuria y tenemos muy bien hidratado el paciente, hay que tratar al paciente como un síndrome patorrenal. Muchas gracias.